Alex Pina, directamente desde Tayabamba. El periodista Alex Pina en estos momentos. Buenas tardes, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Milton? Buenas tardes, gusto en saludarte. Te hablamos de la provincia de Pataz, de la ciudad de Tayabamba. Esta vez, como representante y secretario de la central única de rondas campesinas de la provincia de Pataz en el tema de asuntos de gobiernos locales. Bueno, la información que te quiero brindar es que estamos coordinando acciones con la central única de rondas campesinas con la finalidad de llevar a cabo un levantamiento, es decir, un paro a nivel de toda la provincia de Pataz. Tú te preguntarás por qué, ¿no? Este tema, porque, mira, lo que pasa es que hemos recibido toda la documentación, los videos, los audios correspondientes al abuso y atropello que está cometiendo el poder económico en la provincia de Pataz y, por ende, lógicamente, donde están los responsables de las empresas mineras, ¿no? Este es un tema muy delicado que lo estamos tomando con mucha serenidad porque han condenado a 35 años de cárcel a tres hermanos parcollanos, conocidos, solamente por demostrar el poder económico o por la represalia de que la minera Consorcio Horizonte viene haciendo, ¿no? Nosotros tenemos la sentencia en nuestras manos, ya que nos han hecho llegar el expediente completo con una denuncia que hemos recibido de los familiares y acá estamos viendo en la parte final donde el juzgado de Guamachuco falla, ¿no? Condenando al acusado Andrés Jefferson Jara Segarra como autor del delito de secuestro agravado a 35 años de prisión, condenado, acusado, segundo Aquiles Castañeda Ramos, por el delito de secuestro agravado a 35 años de prisión, condenando y acusado a Elbert Omar Castillo Manrique como autor del delito de secuestro agravado a 35 años de prisión. A nosotros nos parece realmente una patraña porque estos señores, de acuerdo a las investigaciones que estamos avanzando haciendo las rondas campesinas, no tenían nada, absolutamente nada que ver en estos delitos que se les están imputando. Lo están haciendo al estilo Santos Quispe Alvarado, te acordarás, no sé si tienes conocimiento, que hace años también fue preso al penal El Milagro por un delito que no cometió y luego salió en libertad porque no cumplió su condena porque le encontraron finalmente que no era responsable del delito que se había imputado. Nosotros ya no vamos a permitir que sigan matando, que sigan encarcelando a gente inocente que de repente no tienen los recursos para defenderse frente a un poder económico y por ende se vayan a podrir en la cárcel, ¿no? Son hermanos de carne y hueso, igual que nosotros y por lo tanto ya hemos tomado conocimiento. Además, en el desalojo de la mina Bonita, recordás, hubo dos muertes de dos mineros artesanos, un joven de 19 años y también otro señor. Yo te pregunto y me hago la pregunta y digo, ¿quién responde por los hijos huérfanos que han quedado de estos mineros artesanos que los mataron? ¿Quién responde por las viudas? Una quedó embarazada, ahora ya tiene su bebito, que no conocerá a su papá. Entonces, no hay aquí una conciencia humana, ¿no? Que la minera está atropellando los derechos a como se le da la gana y nadie le puede decir nada y nadie puede frenar este tema. Ese tema lo estamos analizando como rondas campesinas para armar en una plataforma de lucha y lanzar oficialmente el pronunciamiento del paro indefinido, lógicamente, ¿no? Por todos estos atropellos. Entonces, este... Alex, para demostrar a los oyentes esta sentencia que se ha dado a estos ciudadanos del distrito de Parcoy, ¿de dónde viene? ¿Cuándo fue este problema que se arma con la empresa Consorcio? Entonces, ilústranos, por favor, ¿de dónde viene este problema? Para que se vea ahora con esta sentencia. Mira, esto nace a raíz de una... lógicamente de una represalia. Te voy a leer un poco la memoria sobre todo de los señores de la mina y los señores oyentes de Parcoy. Mira, a Omar lo intentaron asesinar hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque los vigilantes de Consorcio Minero Horizonte dispararon a Omar Castillo Manrique. Según consta en la denuncia realizada el mismo día 4 de mayo del año 2011, desde ahí ya venía la represalia contra Omar Castillo Manrique, ¿no? Ante la comisaría de retamas. El certificado médico legista de fecha 4 de mayo del 2011 arrojó como resultado heridas por arma de fuego en los miembros inferiores. En la referida denuncia, además, se aprecia que los autores de los disparos fueron personal vigilante de la empresa Consorcio Minero Horizonte. Posteriormente, el Ministerio Público archiva la denuncia en forma sorpresiva y sin mayor fundamento, provocando, lógicamente, el descontento, la frustración de los familiares, ¿no? Esto fue la primera amenaza contra el rondero y minero artesanal Omar Castillo, ¿no? No contento con eso, no contento con eso, ¿no? De estas amenazas que le tenían constantemente a este señor, la empresa minera denuncia a Omar Castillo Manrique. Con fecha 13 de marzo del 2013, en un tiempo récord, la Gerencia Regional de Energía y Minas emite una resolución dando por cancelado la declaración de compromisos de la compañía minera La Bonita y los mineros artesanales, entre ellos Omar Castillo Manrique, así como se canceló el registro de inscripción en el Ministerio de Energía y Minas. Dos días después, es decir, el 15 de marzo del 2013, representantes del juzgado de Sánchez Carrión y el Consorcio Minero Horizonte, escoltados por efectivos de la DINOES, ejecutaron una medida cautelar completamente irregular, tras la cual se desencadenan los hechos. Como resultado de esta situación, se le atribuye injustamente a Omar Castillo Manrique y otros mineros artesanales, segundo Castañeda Ramos y Jara Manrique, la supuesta comisión del delito de secuestro y disturbios en contra de Jaime Vidal Alayo. ¿Quién es este Jaime Vidal Alayo? Es un trujillano vigilante de la empresa Consorcio Minero Horizonte, algo que resulta totalmente irracional, ya que son ellos quienes vienen denunciando a la minera por tratarse de un acto mafioso que pretende atemorizar al pueblo de Parcoy, en contubernio con algunas malas autoridades de la zona. Esta realmente es una denuncia de nunca acabar en el distrito de Parcoy. Las denuncias no solamente se refieren a esta fecha, como te digo, de la sentencia que lo han sentenciado en tiempo récord, en solamente 90 minutos ha durado la lectura de sentencia y la sentencia efectiva contra estos ciudadanos. Y para nosotros, las rondas campesinas, nos parece algo inaudito, algo inaceptable, porque no puede ser que porque tienes plata, porque manejas el poder económico, porque compras conciencias de jueces, fiscales, policías y otras autoridades, puedas hacer lo que se te dé la gana con los pobres. Eso sí, no lo vamos a permitir de ninguna manera. De repente, anteriormente, las rondas campesinas no hemos tenido, lógicamente, esta comunicación, estos documentos, no hemos tenido las pruebas correspondientes y no nos hemos enterado a lo largo y ancho de la provincia de Pataz de lo que pasa allá en Parcoy. Además, en el desalojo, mira, en el desalojo de la, en el desalojo de la mina La Bonita, ¿no? Murieron dos personas asesinados con armas. Al promediar las 3 y 30 de la mañana del día 15 de marzo, se lleva a cabo un violento y ilegal desalojo con contingentes efectivos de la DINOES, promovido por la empresa minera Consorcio Horizonte, así como por la asistencia de causas jurisdiccionales de Tallabamba. La violencia que se desplegó a este desalojo fue desde el primer momento extremo, pues que a pesar que la distancia de la mina La Bonita a la localidad de Parcoy está alejada, los efectivos tomaron por asalto la plaza de armas y eso hemos visto nosotros en los videos que nos han pasado en la denuncia que hemos recibido en las rondas donde la DINOES hace caer, patea a una señora, se ve en el video y lo tengo ahí, te lo voy a pasar para que tú también lo tengas en archivo, lo patea a la DINOES a la señora, a los niños gritan, los niños desesperados y la gente llora y dice por favor los niños están yendo al colegio, no tienen la culpa, dígame usted, eso acaso no genera un malestar, no genera una contaminación mental a los niños, no le está generando un trauma a los niños de ver bombas lagrimógenas con sus armas que rastrillan, que pegan a sus mamás, eso realmente es intolerable, yo no sé, realmente las autoridades de Parcoy por qué no se han pronunciado y no han dicho nada al respecto sobre este tema que hemos visto nosotros en los videos recientemente y no es ni siquiera antiguo, yo pregunto qué hacía la DINOES pateando a la gente en la plaza de armas y la mina bonita no está en la plaza de armas de Parcoy, esa es la gran pregunta que nos hemos hecho y lo estamos analizando como rondas campesinas, entonces la gestión de la lógicamente el mortal saldo que provoca esta intervención da como resultado la muerte de Rufino Mendoza Gavilla de 19 años y Olga Fernández Pizán de 27 años mineros artesanales de Parcoy la necropsia de ley practicada a las dos víctimas realizada en presencia de un fiscal de Tayabamba se logró determinar que ambos murieron como consecuencia del impacto de balas disparadas por los efectivos de la Dinoez lo dice la necropsia de ley en el informe que también tenemos en nuestras manos que estos señores no murieron por perdigones de escopetas no murieron por piedras no murieron por dinamita como la policía hizo creer en la ciudad de Trujillo que ellos mismos se habían puesto en dinamita y se habían matado solos mueren por un proyectil de bala cuya foto está en la página web que hemos colgado en la radio donde lógicamente se nota claramente el orificio de entrada y salida de la bala AKM eso dice la necropsia de ley y lo tenemos en documentos en los resultados de la necropsia entonces ahora yo pregunto estos casos han sido archivados por el ministerio público han sido archivados por el poder judicial yo te digo acaso los pobres no pueden tener justicia acaso estos humildes mineros artesanos que murieron defendiendo de repente por ganarse un pan y llevar a su mesa murieron en ese intento no tienen derecho a tener justicia esos hijos están huérfanos sus esposas viudas dime quien responde por ellos la minera se está haciendo cargo de esos niños que están sin comer que están desembarados que no tienen donde vivir se está haciendo cargo la minera de eso el estado se está haciendo cargo de eso no entonces nosotros los ronderos hemos dicho ya no con las pruebas que tenemos en mano ahora hemos hecho un reportaje un recorrido muy minucioso que la minera consorcio horizonte ni se ha enterado sobre los desaguaderos de las canchas de relaves que van al río Parcoy tenemos todos los videos donde los túneles desembocan con millones de litros de agua contaminada al río Parcoy y este a la laguna de Piaz ese video lo hemos recogido hace unos días atrás que hemos hecho un trabajo minucioso en el sector y lógicamente que eso ya lo estamos también presentando al congresista Neira que ha venido a patas y ha llevado todo la documentación ya presentó al congresista Neira también el informe Energía y Minas ya presentó el informe Alana para que puedan ellos determinar con bajo responsabilidad bajo responsabilidad documentada que trabajos se han hecho en la zona de Parcoy en cuanto al tema de impacto ambiental ¿no? además de eso hay otros temas que los paros por ejemplo de los mineros que hoy están los de Marza que no les están cortando el derecho a la alimentación ese es algo inhumano o sea aquí si nadie apoya a los mineros a los trabajadores mineros que son despedidos arbitrariamente porque no comparten la ideología de la mina o simplemente para que no les paguen sus derechos les despiden arbitrariamente y como estos señores no tienen apoyo lo que hacen es irse a donde vinieron a trabajar en la provincia de Patas y son hermanos nuestros que teniendo un derecho ganado sin embargo se van con los brazos cruzados porque nada pueden hacer entre el poder económico eso lo vamos a poner sobre la mesa y vamos a apoyar en su paro también a los trabajadores mineros que reclaman un justo derecho nosotros ya estamos cansados de tanto abuso ya estamos cansados de tanto atropello hemos querido tener la materia prima que son los documentos que son las pruebas contundentes para arremeter y decir al gobierno dale un atrego al gobierno soluciona el problema la minera deja de perseguir a los ronderos deja de matar a los mineros artesanos la minera deja de encarcelar a los ciudadanos de Parcoy y otros distritos de la provincia nosotros vamos a ir al diálogo si es que eso no se da nosotros vamos a armar lo que estamos ya haciendo a nivel de bases de la provincia de Patás como central única de rondas campesinas base por base y de una vez por todas convocar oficialmente a un paro indefinido pero que va a ser a lo largo y ancho de la provincia de Patás no va a ser en un sector ni divididos porque si no eso no funciona nosotros vamos a tomar acciones si es que no tenemos lógicamente el apoyo de las identidades del gobierno que respalden esa medida justa que vamos a tomar a mirar a ver francamente esto es esperanzador que se está cometiendo injusticia como ciudadano de Parcoy y la ronda va a a presionar digamos con su derecho a que le asiste para que se respete la ley y que era justicia verdadera ahora lo que usted está diciendo yo creo que a las autoridades del distrito de Parcoy les debe avergonzar un poco porque francamente pues desde acá como autoridades no se escucha nada francamente ¿no? este reclamo enérico de su parte viene de Payabamba de la central única de Rombas sí lo que pasa también que no sé si las autoridades porque se dejaron comprar no sé si las autoridades porque tienen temor a la represaria al asesinato a la muerte a la represaria de su familia lo hacen pero nosotros como central única hemos ahora integrado personas con convicción personas que no le tenemos miedo ni a la minera ni a los fiscales ni a los jueces porque vamos a a tallar y vamos a actuar dentro de la legalidad dentro del marco de la ley no desbordándonos fuera del marco de la ley dice los pueblos se desbordan los pueblos muchas veces cometen de repente excesos porque la ley porque el estado no ha llegado a su pedido nosotros no queremos llegar a eso queremos llegar primeramente como ya te dije agotar presentar el diálogo en Trujillo presentar el diálogo en Lima hablar con los representantes de las mineras ¿no? entonces pedir a las autoridades que administran justicia que verifiquen específicamente jueces ad hoc que revisen el fallo dado de la sentencia de 35 años de prisión a los pobres mineros artesanales de Parcoy si es que esta no se hace porque se ha apelado los familiares han apelado la sentencia si es que continúan con este poder económico y algunas autoridades favoreciéndose del dinero sucio oscuro que viene de las empresas mineras nosotros vamos a actuar porque no es justo ya encarcelaron a Santos Quista Alvarado por más de cuatro años en el penal del milagro y no vamos a dejar que encarcelen a Omar ni a los demás compañeros ronderos por realmente acusaciones absurdas que en los juicios en los juicios orales tenemos todo el expediente no se ha demostrado una prueba contundente y yo te digo pero si hay pruebas contundentes de la muerte de los mineros artesanales que murieron a consecuencia de plomo proyectil de AKM de la Dinoes ¿quién paga por eso? nadie archivaron el proceso sin embargo para los otros como era el vigilante de una empresa minera consorcio Horizonte si los contienen a 35 años eso no lo vamos a permitir de ninguna manera yo quiero llamar a las autoridades de Parcoy a que caramba ya es hora ya es hora que tengan lo que pone la gallina que tengan huevos y si vamos a morir en el intento por cambiar esta historia aberrante que tenemos en Pataz hay que hacerlo pero hay que hacerlo con dignidad hay que hacerlo con el corazón hay que hacerlo porque lo sentimos así porque somos verdaderos patacinos porque ese pueblo finalmente es el futuro para nuestros hijos de repente nosotros mañana no estaremos pero los que van a sufrir las consecuencias son nuestros hijos entonces queremos un Pataz diferente sin contaminación sin abuso sin atropello porque nosotros nos hemos dado cuenta también las rondas hemos puesto a analizar y dijimos tanta mina que tenemos tantas empresas millones de oro llevan de kilos de oro llevan y que tenemos a cambio pobreza extrema tenemos pobreza extrema considerados a nivel nacional tenemos este dime contaminación todos los ríos la laguna está contaminada tenemos carreteras las peores del país entonces yo digo la empresa minera ni siquiera ha hecho por caridad un un campo super